Muy bien, muy contenta de estar aquí en MUTEC compartiendo con ustedes tan hermoso evento, música y demás. Yo comencé en el 2007 como DJ de rock y después en el 2011, 2012, cuando aprendí a mezclar con vinilos me obsesioné con la electrónica, principalmente house, tech house, deep house, que fue con lo que empecé. Y bueno, ahora también tengo una buena colección de tecno. Amo el tecno. Una de mis pasiones. Pero de vez en cuando sigo haciendo alguna fichita, como ya les conté antes, de rock, como este sábado en mis mulas. Es una linda cervecería de Palermo y bueno, ahí despunto mi vicio con el rock. Con el teacher y sola, porque sin la práctica, o sea, el teacher te da lo que son los conocimientos de la técnica, pero después si vos en tu casa no le das, no sirve de nada. O sea, tenés que, yo estaba todos los fines de semana. O sea, yo aprendí en la escuela de levitar, ¿no? Y después en mi casa, todos los fines de semana le daba duro y hasta que, bueno, aprendí. Y muy contenta porque amo los vinilos. Es una pasión eso de sacar el disco del sobre, poner la puga en el disco. Es una sensación muy linda. ¿Qué es la sensación de los vinilos? Yo, por ejemplo, cuando llevo vinilos, yo ya sé qué vinilos puse, digamos, en el bolso porque ya los tuve que elegir y ya sé cuál es cuál. Es verdad, ya los conozco. Y la música digital a veces llevo carpetas con tanta música. Si bien llevo música suficiente para un set, siempre llevo de más. Y no es que me los acuerdo exactamente de memoria porque estoy comprando música constantemente en las plataformas. Y muchas veces, por tener un sello, me mandan música de otros labels a modo de promo que recibo muchísima música. A veces no llevo a bajar todo. Y hay mucha música. Es impresionante. Mirá, con el sello ya hice la mitad, digamos, de un showcase. Ahora cuando viajé a Berlín, en el Arena Club, en una fiesta que se llama Inherencia, que lo organiza un colega, Lucas Bass, un chileno que está viviendo en Berlín, un artista de tecno muy talentoso. Por eso lo invité a editar en Analog y editó para nosotros dos tracks en un EP que es fantástico. Y bueno, él organizó esta Inherencia donde estábamos él y yo, con Oria, un artista rumano, y Joaquín Ries, que es el artista residente de Underclub. Y salió hermoso, la verdad. Esto fue el 30 de junio pasado. Antes de hacer el sello, empecé a hacer mis tracks. Y ya llevo por el último, que todavía no lo lancé, que es un track de Progressive Tecno, que se llama Flubhafen, que en alemán quiere decir aeropuerto. Es un tema así, viajero, volador. Y mirá, son, es visto distintas, son distintas culturas, ¿no? Distintas formas de encarar el arte y la música. Allá el tecno es milenario porque crecieron, o sea, la gente de mi generación y anterior inclusive crecieron con el tecno. Toda su vida lo han escuchado. Y la cultura de los clubes allá es de, no hay esnovismo, hay cero exhibición. Acá, por ejemplo, a la gente le encanta salir en selfies en todas las fiestas. Allá está prohibido, odian las fotos, que saquen fotos. Creo que el único club que respeta eso es Underclub. Y allá la gente, digamos, allá no hay preferencias. Toda la gente tiene que hacer cola, la cola, tanto en el Berheim como en el Tresor. Y van artistas importantes, ellos de Europa, y uno tiene la oportunidad de ver esos grandes artistas todos los fines de semana si vive allá. De hecho, bueno, cuando yo, cada vez que voy a Berlín, todos los domingos voy al Berheim. Para mí es el mejor club de tecno. Después viene el Tresor, ¿no? Pero el Berheim está a la cabeza. Es un templo del tecno, prácticamente. Bueno, de hecho, Berlín es la capital del tecno. Y sí, se vive, es muy, Berlín tiene todo el underground que no puede absorber a Argentina. Acá, lamentablemente, hay otros factores, además, de la cultura del tecno. Hay otros factores que hacen que los clubs elijan determinados eventos que traen gente, por la misma crisis que hay. Se ven las cosas de otra forma. Allá, digamos, en Europa, se elige al artista por el talento, básicamente, y después se ven otras cosas, ¿no? Pero bueno, en el Berheim están todos los residentes de Ostkotton, que es el, ustedes ya lo conocen, es uno de los mejores labels de tecno para mí que hay. De hecho, tengo discos. Tengo discos de Fiedel, de, bueno, de Ben Klok. Tengo un montón de discos de Ostkotton. Uy, mirá, fue todo tan rápido, fue una locura y a la vez una linda locura. Es un proyecto que tenía en la cabeza. Yo, Analog, lo comencé con un evento de vinilo, o sea, con Buenos Aires, en formato bar. De hecho, bueno, tuvo su residencia en OM. Y yo invitaba a todos los artistas del vinilo locales, que admiraba mucho, a tocar a Analog. Entre ellos estuvo Magú, Diego Cid, Gabriel Rearte, bueno, muchos, muchos artistas. Han venido, Nick Batik, que ahora está editando en mi sello. De hecho, Magú también es uno de los artistas principales del sello. Y después, quise, tenía el proyecto de tener un sello independiente, donde pudiera editar cualquier artista que tuviera buena música. Yo todos los años, todos los años hago un vinilo. Todos los años de Analog. Y yo lo empecé en mayo del 2017. Y con el primer vinilo que tenía mis tracks, y después fueron editando distintos artistas, empecé a vender en las plataformas digitales como Juno, Beatport, todos los EPs que empezamos a editar. Y este año hice el segundo vinilo, que es el que les voy a obsequiar a ustedes, de Analog Records, que tiene tres tracks. Pills, un track mío de Tecno, otro que es de Magú, que es un remix de Pills. Y un tercer track, Time Steal Away, de un artista germano que vive en Colonia, que es un excelente artista. Y bueno, acá Bernhardt se llama. Aquí está el disco. Y es un 180 gramos. Ese tuvo mucho más éxito que el primero. De hecho, logré ubicarlo en muchas disquerías importantes de Alemania. Sí, sí, sí. Muy contenta. Bueno, acá tengo la bolsita de Oya Records, que es donde está el vinilo. Bueno, ahí está en cuatro o cinco disquerías vendiéndose. Está en Inch by Inch también, de Leipzig, que es otra hermosísima ciudad. Y Space Hall, que Space Hall es una disquería grandísima. No sé si oyeron hablar de Berlín, hermosa. Así que muy contenta, muy contenta. Y de hecho, este es el último ejemplar que tengo. Ahora me están por llegar la semana que viene. Yo vi a Paraguay, quise traer vinilos analog, una tanda más, porque se han vendido todos. Así que estoy muy feliz, muy feliz, muy contenta. Sí, digamos como que al principio era la escena, era un poco más dura para las mujeres. Como que no había tantas y fueron, me gusta lo que está pasando porque se han ido logrando incorporar de a poco. Y ahora, de hecho, hay muchas más mujeres tocando en varias partes del mundo, no solamente en Argentina. Y eso está bueno. La mujer está siendo más considerada y más respetada que antes. En otras épocas, el fi de una mujer que viajaba internacionalmente era mucho más bajo que el del hombre. Y ahora está a la misma altura una buena artista, está a la misma altura de un hombre. Y eso me gusta, ese cambio que está pasando. Contrariamente a los inicios de todo esto, ¿no? Donde, bueno, la mujer, para poder demostrar que era una artista que también merecía ser considerada al igual que un hombre, por ahí tenía que trabajar tres o cuatro veces más que un hombre para ser respetada, ¿no? Pero, bueno, las que están empezando, les deseo lo mejor, que si bien es un camino muy difícil, no es imposible, teniendo perseverancia, teniendo los objetivos claros desde un principio y teniendo, sobre todo, disciplina. Porque es un mundo bastante duro, donde, bueno, el artista a veces se encuentra con muchos obstáculos y nunca hay que bajar los brazos. Cuanto más obstáculos hay, con más firmeza hay que empujar. Siempre. Si no hubiera hecho eso, no hubiera logrado todo lo que logré yo sola, aparte. Sin ayuda absolutamente de nadie. Sí, no, no. Es más, elegí el camino largo. Elegí el camino largo, pero a la larga es el más seguro. Sí, seguro, porque mis logros no dependen absolutamente de nada ni de nadie, más que de mí sola. Entonces, lo que he logrado hasta ahora, nadie, nada ni nadie me la puede quitar. De ahí en más, bueno, se verá qué sucede. La escena ahora está un poco complicada, ahora con el tema económico y un montón de factores más externos complicaron un poquito la escena, pero yo pienso que esto va a mejorar, que va a volver, este... Hubo una especie de efecto cromañón electrónico con lo que todos sabemos que pasó, pero espero que eso vaya mejorando, haya de vuelta nuevas propuestas, más lugares para los artistas, para poder mostrar su música. Espero que esto se reactive. Yo creo que son ciclos, ¿no? Argentina ya se caracteriza por ser un país que cada 10, 15 años hay una crisis económica. Ahora nos tocó el pozo, pero yo pienso que esto va a cambiar y se va a abrir nuevas puertas para la escena, estoy segura. Tengo fe, tengo esperanza. Tengo fe, tengo esperanza.